Lectura de la Biblia Zacarías capítulo 13 En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron. No vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron, le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren. Ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El pastor de Jehová es herido. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hieré al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella, y se perderán, más la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios.